¿Qué es la vida de la profesión? ¿Por qué la sociedad está entrando, pienso, en este mundo extraño que habla Juan Benet? Cada día a los ingenieros se nos deja menos lidiar con la incertidumbre y yo creo que eso va en contra del progreso. Bueno, la ponencia tendrá una primera parte que son los tres primeros guiones donde intentaré contaros qué es lo que se ha hecho en Valencia, incluso qué es lo que pretendemos hacer en los próximos años. Y en la segunda parte de la ponencia, que sería el punto 4, pues hablaré del cómo. Dentro del... Gracias. 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 Gracias.